Mientras la tierra se estremece, muy buena, el deporte como siempre, como ha sido durante muchísimo tiempo, ofrece motivos para la esperanza, para confiar en el futuro. Arranca la temporada 2021-2022 de Canarias es Deporte y lo hacemos desde la isla Boninta, recorriéndola para conocer muchos de sus personajes, para recordar algunos de ellos y sobre todo para ratificar que si Canarias es deporte, por supuesto La Palma es deporte. El volcán nos trastocó todo, hasta tal punto que hemos tenido que optar por retirar el equipo porque no conseguíamos locales por la zona del valle para que el equipo pudiera competir bien. No esperaba que la gente tuviera tanta solidaridad y pues me gustó mucho ver a la gente toda unida. Y durante un par de semanas tuvimos que acoger a un amigo mío y su familia en mi casa. Está claro que anímicamente no nos encontramos igual que todos los demás compañeros porque tiene la cabeza y el corazón por venir aquí en la isla. Una zona donde nos hemos criado, hacemos cultura, hacemos sociedad, hacemos relaciones entre los seres humanos, una playa familiar y ahí pues cuando veíamos el recorrido sumábamos una pena más a la que ya teníamos que perder esta playa. Teníamos una ilusión muy grande este año, que era el segundo año donde íbamos a participar en la segunda división, en la división de honor. El volcán nos trastocó todo, hasta tal punto que hemos tenido que optar por retirar el equipo porque no conseguíamos locales por la zona del valle para que el equipo pudiera competir bien y con el mínimo requerimiento que tenía esta categoría. Echón falta mucho el que la federación insular, que es mi federación, no haya levantado el teléfono para preguntarnos cómo están ni qué necesitan. De la plaza en división de honor están, incluso hay muchos foros a nivel nacional en el que están mostrándonos el apoyo para que nuestro club el próximo año pueda salir en esa categoría, ya que el retirar no es por fuerza mayor. Ese es el único marcador que desde hace semanas funciona en este pabellón de deportes de los llanos de Aridane, o del club baloncesto de Aridane, o del club de tenis de mesa Temespín. El reflejo de todo lo que sucede ahora mismo en estas instalaciones tiene que ver con la solidaridad, con la generosidad del pueblo canario. No esperaba que la gente tuviera tanta solidaridad y pues me gustó mucho ver a la gente toda unida. Y durante un par de semanas tuvimos que acoger a un amigo mío y su familia en mi casa y todavía tenemos a sus perros porque consiguieron un apartamento pero no pudieron llevarlo. Un montón de compañeros de clase, han perdido sus casas y una situación muy difícil para ellos. Pero una cosa es no poder competir en división de honor, no poder utilizar el pabellón y otra es dejar de competir y trabajar día a día. Así lo hacen y así lo están haciendo los componentes del Club Deportivo Temespín. Nuestro club siempre ha estado por la labor de sacar gente joven. De hecho, bueno, es una de las canteras más fuertes de Canarias. Espero que podamos en la liga femenina, de primera, nacional, podamos quedar bastante arriba y conseguir bastantes logros. Tenemos que seguir trabajando por ellos, no podemos parar aquí y decir pues ahora por el volcán no podemos, tenemos que buscarnos la vida donde sea y vamos a intentar mantener lo que hemos hecho hasta ahora. A mí me gustaría jugar en división de honor con mis compañeras y también poder entrenar en un car o algo así. Todos estos años nunca he salido de Canarias a jugar con mis compañeras y la verdad que me hace mucha ilusión salir este año y tener nuevas experiencias con ellas y aprender también. Un problema muy fuerte para todos los palmeros, el volcán este, nos ha derrumbado nuestro terrero, nos han dado este terrero pequeño donde muchos niños hace más de 20 años pues practicaban lucha aquí, que hacía muchos años que no se hacía lucha. Así se escucha el rugir del volcán de La Palma a pocos kilómetros de él, en Tajulla, lugar donde hemos recordado cómo empezó todo con el piloto palmero Miguel Suárez. Me levanté súper temprano para ir a hacer deporte y entrenar físicamente y justo levantándome noté un seísmo bastante fuerte y ya después sobre las tres fue cuando desde Televisión Canaria mismo pues vimos en directo que había erupcionado el volcán. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. Lo hemos vivido de una forma bastante triste porque hemos visto muchísima gente, muchísimos amigos, familiares que han perdido todos sus ahorros, sus casas y son momentos muy tristes, la verdad. Se respira, está claro, una tristeza enorme entre todos los habitantes de la isla. Esperamos que pare ya de una vez que ya con lo que ha hecho ya ha sido bastante. Compartimos todos el deseo de Miguel Suárez que evidentemente y bajo el ruido ensordecedor del volcán nos confiesa cómo ha afectado también la erupción volcánica a su deporte. De hecho, algunos tramos del rally senderos de La Palma se encuentran ya sepultados por la lava. Se ha dejado de hacer evidentemente lo que son rallies precisamente por muchas de las carreteras de las que hoy la lava ha pasado se disputaba lo que era el rally sendero y ya pues esos tramos quedarán seguramente que tienen quitados para toda la vida. Nosotros prepararnos físicamente pues sobre todo dentro del gimnasio y después pues nada, preparar nuestras pruebas fuera de la isla así porque estamos haciendo el campeonato de Canarias. Un campeonato regional al que le quedan dos pruebas. La próxima, el rally Islas Canarias. Miguel Suárez ocupa la tercera posición de la general y reconoce que no es fácil centrarse únicamente en competir aunque valora la solidaridad del mundo del automovilismo. Un hándica porque tiene lo que es el tema del volcán siempre metido dentro esa tristeza de ver a mucha gente, muchos amigos y familiares que han perdido todo y está claro que anímicamente no nos encontramos igual que todos los demás compañeros. El mundo de la competición, en este caso del automovilismo, ha sido muy solidario, he estado en todas las islas pues continuamente haciendo cosas para recaudar, para ayudar a los damnificados del volcán. Yo por ejemplo en el rally Villa de Teror puse un stand para la venta de camisetas y merchandising del equipo para todo lo que se recaudara donarlo a los damnificados del volcán. Estoy súper contento de que me hayan inculcado este deporte con muchos valores siempre y es un deporte que tiene unos valores bastante buenos y para mí eso es súper importante. Y a pesar de la situación difícil que atraviesa su isla, Miguel Suárez sigue con el sueño intacto algún día. El sueño está claro, siempre lo he dicho y creo que pasa por ser campeón de Canarias. Quiero intentarlo con mis mayores fuerzas posibles. Un sueño por el que lucha y que nos lo cuenta mirando seguramente a un sorprendido al volcán que desde el pasado 19 de septiembre ha cambiado la vida del lugar que lo vio nacer. Cuando la lava llegó al mar, no solo se llevó por el camino, casas y fincas, terminó sepultando una playa que era uno de los enclaves principales del archipiélago para deportes como el surfing o el bodyboarding. Situada en la costa oeste de la isla de La Palma, la playa de Los Guirres es una de las mejores zonas de la isla para practicar deporte acuático. La colada le ha robado gran parte de su encanto. Lo ha vivido muy de cerca Aníbal Pino, presidente del club de surf y el revolcón. Es una pérdida y en este caso irreparable porque jamás volverá a haber una cancha como la playa Nueva. Cuando veíamos el recorrido, sumábamos una pena más a la que ya teníamos que perder esta playa. Pero, ¿por qué es tan importante la playa de Los Guirres? Además de ser una de las olas más importantes del circuito canario de surf y bodyboard, destaca por sus buenos tubos. Pero no solo de olas vive este enclave. Tiene un factor deportivo muy importante para toda la sociedad, tanto el senderismo como cualquier tipo de deporte de naturaleza, que es lo que mayormente se practica en la isla. Es complicado mirar al futuro con optimismo, pero en La Palma se aferran a ver el vaso medio lleno, a pesar de que son conscientes de que solo la naturaleza tiene las herramientas y el tiempo es el que marca el compás. Esto lleva a un proceso de erosión muy importante. Tiene que formarse una baja submarina, más alejada del propio delta, para que esa ola tenga un recorrido y no rompa directamente hacia la pared del delta. Tendría que formarse una baja submarina, que sea la que corte la onda, la impulse, y ahí empiece a formarse algo. Pero, como es evidente, la economía también queda muy tocada. Supongo que el planteamiento principal para un turista a venir es venir a ver el volcán. Entonces, desde el punto de vista turístico, echamos de menos una responsabilidad y una información hacia nosotros como trabajadores para darnos una esperanza para medio o corto plazo decir, vale, me voy a quedar aquí, porque aquí veo que se están planeando cosas y se están preparando cosas para poder seguir trabajando sobre el turismo. Este fenómeno natural obligará a darle una vuelta de tuerca a la vida, al deporte y, como no, también al turismo. Pero, ¿cómo se llevará a cabo ese cambio? Seguimos pudiendo enseñar la agua bonita, el polis de candelaria a la playa de la Veta y el que quiera ver la colada, salir y entrar al puerto de Tazacorte representa ver la colada ahí, enfrente. La playa de los guirres ya nunca será como la conocimos, pero paso a paso recuperará un nuevo encanto que mostrará el mundo. Es una situación que siguen intentando explicarse en la escuela de baloncesto Felipe Antón. Normalmente, en este pabellón Roberto Estrello es donde deberían disputar competiciones a nivel autonómico. No pueden hacerlo y especialmente grave es el caso del equipo junior femenino. La erupción volcánica ha condicionado el espacio aéreo de La Palma y las aerolíneas se han visto obligadas a reestructurar sus conexiones interinsulares, algo que ha afectado al baloncesto palmero que este año, en las categorías cadete y junior, no podrán jugar en la liga autonómica. La Federación Canaria decide que los equipos palmeros no jueguen la competición a nivel regional y que se encuadren en un grupo insular. Un grupo insular, perdónenme la expresión, pero como si fuera un apartheid. Lo que ha motivado esta decisión es precisamente la dificultad de conectar al resto de islas con La Palma, una decisión que ha sido tomada de manera unánime por la Junta de Gobierno de la Federación Canaria de Baloncesto. Les tenemos que asegurar el regreso a su casa, tanto a los palmeros que salen de la isla como a los majoreros se les suma que se han quitado vuelos. El último vuelo ahora mismo es a las cuatro. Entonces, salir de La Palma a las cuatro, compitiendo a lo largo, entre que llegas a La Palma, disputas el partido, tener que regresar, se nos hacía realmente difícil el poder asegurar esto a nuestros competidores. No entendemos que hay otras disciplinas deportivas que están pudiendo volar con relativa normalidad a la isla de La Palma y no sabemos si esta es una justificación suficiente. Pero de verdad, mi hija, mi hijo, ¿va a poder regresar? ¿Va a poder ir el lunes al colegio? ¿Si se queda, quién cubre todo eso? ¿Dónde se van a hospedar? Justo en nuestra isla hay algunos clubes que poco más o menos, yo lo he explicado como si hubiera un síndrome de Estocolmo. Parece que entiende que esta es una medida que era necesaria. No sé para quién es necesario. Obviamente, para los que tenemos intereses deportivos, esta medida es una total discriminación. Esta decisión, en principio, está vigente hasta enero, cuando comenzará la segunda vuelta. Será entonces cuando se valorará si los equipos palmeros pueden reintegrarse a la competición. El gran afectado, sin duda, es el único equipo junior femenino de La Palma, el Felipe Antón. Nos hemos quedado solas. No hay equipos en La Palma con los que podamos competir. Estaríamos sin jugar hasta que la Federación Canaria decida que podemos reincorporarnos de nuevo a la competición. Estábamos acostumbrados a jugar una liga insular y al poder salir fuera a competir con otros equipos y grandes equipos también, pues como que te llena más jugar al baloncesto con grandes equipos que hay aquí en la isla. Lo único que le hemos podido transmitir es que tengan paciencia, que jueguen todo lo que puedan con los equipos de La Palma, que están en otras categorías, porque de verdad que lamentamos profundamente que solo hay un equipo, un equipo junior femenino en La Palma. La falta de motivación se hace especialmente difícil, puesto que esta temporada no van a poder competir por el título canario. De reanudarse la competición para los clubes palmeros, quedarían encuadrados en el grupo 3 de la competición, el que lucha por salvar la categoría. La competición ya había empezado, ya habían equipos que ya habían competido. Entonces, ¿de qué manera le dices esto a un equipo que se ha clasificado para ese grupo, que tiene que abandonarlo, porque va a entrar un equipo que, por desgracia, y evidentemente no es culpa de este club, en este caso de Felipe Antón, pero es el equipo que no ha podido participar en la competición, sí entra en ese grupo, y el que lo ha conseguido deportivamente no entra. Entonces hemos decidido que estuviera en ese tercer grupo, y evidentemente lo que haremos a principios de la semana que viene, que está convocada la Junta de Gobierno, es tomar la decisión de que los equipos palmeros, aunque estén en puestos de descenso, no desciendan. ¿Cómo deportivamente empiezas tú una competición a la cual, por muy bueno o malo que sea, o por menos bueno, no puedas acceder a disputar un título desde el inicio? Para mí no tiene sentido. Una situación compleja que se emplazará hasta enero para ser revisada, pero que realmente será el tiempo y la evolución de la erupción volcánica el que decida si la Liga Autonómica regresa o no a La Palma. Desde que comenzara la erupción en Cumbre Vieja, este estadio de fútbol del Paso, ha sido una referencia de solidaridad, de apoyo, de estar con los demás, y aquí hay alguien que está luchando día a día y es uno de los grandes puntales de la lucha canaria. Yo trabajo aquí en el ayuntamiento, en la instalación deportiva de mantenimiento y nada, ahora nos toca rimar el hombro y muchas veces hemos tenido que ir a evacuar personas, también ir a ayudar a esas familias que han dejado sus cosas dentro de sus casas, han salido corriendo con los puestos y sabiendo que se iba a llevar la lava a su casa. El punto donde traen la comida para llevar los repartos a la policía, local, guardia civil, la UME, bomberos y demás, familias diciendo que lo habían perdido todo, que lo iban a perder todo, que no sabían dónde estaban porque no sabían para dónde ir y la verdad es que a veces era muy fuerte porque te venían con lágrimas en los ojos y la verdad es que eso te llega al corazón. Un luchador que fue puntalada como fue Toribio León y que te llegue aquí y te diga perdí mi casa, mis tres apartamentos, mi finca y mi pareja está a punto de perder su casa también. Te llega aquí y con unas lágrimas, con los puestos, no tiene nada y la verdad es que eso duele mucho porque son muchos años de sacrificio luchando, trabajando y que en un día, pues en un par de horas lo pierdes. No solo el palmero, la verdad que el palmero es muy unido pero las ayudas que están viniendo desde fuera, de otras islas, te ves personas aquí ayudando, me han llamado de todas las islas, oye, si se necesita esto, pues vamos para allá, lo mandamos para allá. El luchador es muy fuerte, es muy cabezón, se hace una línea y hasta que no termine de llegar a esa meta no vamos a bajar los brazos y estoy seguro que la palma va a volver otra vez a lo que era, una isla bonita y sobre todo que el que venga de fuera la vea sonriendo. No, no, se hace frío. Allí cuando no estaba techado, en las manchas, me acuerdo de punir, y ahora allí, y en Fongaliente, granizando allí. Yo creo que si nos dicen de luchar en el pico de la montaña, con las ganas que todo luchador tiene de volver a los terreros. Nos ha derrumbado nuestro terrero, que tantas familias levantaron, nos han dado este terrero pequeño donde muchos niños hace más de 20 años pues practicaban lucha aquí, que no, hacía muchos años que no se hacía lucha, lo más cerca posible del municipio, así que con las ganas que tenemos todo el equipo de darle esa alegría a esta afición. Donde nos pongan, nos vamos a poner la ropa a lucha. Si son importantes los puntales, los niños, la base, creo y estoy convencido que es más importante porque si no, no hay futuro. Si empiezan los senios, tienen que empezar los niños a agarrar también porque esos niños van a ver esos puntales luchar y ellos no poder luchar. Sería muy fuerte y tenemos que, entre todos, atraer esos niños otra vez para que los terreros estén llenos de esa juventud que queremos todos de tener aquí en los terreros. Lleva muchos años fuera de La Palma, 18 años fuera de La Palma compitiendo en primera. Atacó Álvaro a tope a la voz de ya, pero que bien lo construyó Ricardo Rodríguez, medianito cuarto. Ahí está. y cuando me dan una oportunidad aquí en Tamanca de Las Manchas, aquí en La Palma, no podemos practicarla, no podemos competir por el tema del COVID. Van pasando los meses, los meses, y cuando vas a mirar un año y pico sin luchar. Yo les di la palabra desde el primer momento y esa palabra va a misa, que sacan del campo con ganas de regresar, disfrutando y olvidándose de este volcán que tenemos aquí detrás, que la verdad que no deja de rugir todos los días. Cerramos esta edición, la primera, 2021-2022 de Canarias, es deporte, pero no por ello vamos a dejar de estar pendientes de lo que suceda en el deporte de la isla bonita. Hasta aquí esta edición de Canarias es Deporte con la convicción, como hemos visto, de que en todas esas actividades que hemos ido contando, en todo el afán de nuestros protagonistas, hay motivos de sobra para confiar en el futuro, porque Canarias y especialmente en estos tiempos La Palma es y seguirá siendo deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! La Palma